¡Vamos a ver la selección! De pequeño siempre nos ha gustado mucho la pelota. Y nunca nos ha detenido precisamente la escasez de las cosas que necesitamos para hacer un juego. No teníamos guante, ni pelota, ni bate. Podíamos coger un pedazo de trapo, una piedra, un poco de escorte, de tape, lo que fuera, y con eso nosotros podíamos hacer una pelota. Y les voy a mostrar un ejemplo. Cogíamos una piedra, un pedazo de trapo cualquiera y comenzábamos a hacer su envoltura de manera tal que fuera cogiendo la forma más redonda posible. La piedra lo que le daba era la consistencia del peso para poderla pichar. Y que cuando se le diera con el bate caminara. Usábamos también un pedazo de hilo, de soga, algo para amarrarle y después le endobíamos el tape. La podías coger con la mano y no te lastimaba precisamente porque no teníamos guante. Pasábamos un buen rato, jugábamos y se ratificaba, se reafirmaba el gusto por la pelota que siempre tuvimos. No nos detiene nada para jugar la pelota. Es el deporte nacional. Siempre lo ha sido. Y lo va a hacer siempre. No nos detiene nada para jugar la pelota. No nos detiene nada para jugar la pelota. No nos detiene nada para jugar la pelota.